¡Suéltale, cuéntale, frío! ¡Suéltale, cuéntale! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver usted, pero es que tenemos aquí los ingredientes musicales Aprovechen, aprovechen la música Aprovechen, aprovechen, aprovechen Aprovechen, aprovechen, porque nos queda muy poco tiempo Y aquí estamos en la recta final para todos ustedes Y rápidamente vamos a presentar una buena música para todos ustedes Gracias por su pareja, por ahí Y ahora a todos, vamos a presentar a los padrinos que están ahí atrás Para las familias mejores, por ahí Para las desechadas que están aquí presentes Vamos a hablar, un abrazo, un abrazo Vamos a presentar un poco tiempo Hay que hacer pareja, que está, le vamos a hablar Con este tema y se va a ser ganar y se titula Así le va, suéltame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!